El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC, a través de su dirección de Vialidad, ha anunciado el inicio de los trabajos de mejoramiento en la calzada del Puente Remanso, que conecta las ciudades de Mariano Roca Alonso y Villa Halles. La primera fase de intervención consistió en la regularización de la calzada en el carril que se dirige de Mariano Roca Alonso a Villa Halles, llevada a cabo por la planta asfáltica de Cerro Verde. Simultáneamente, en el carril opuesto se realizaron bacheos desde el inicio hasta la mitad del puente, alcanzando un progreso del 80% de los trabajos planificados. José Espinosa, el viceministro de Obras Públicas del MOPC, comentó que estas labores preliminares se están ejecutando durante las horas nocturnas para evitar interrupciones en el tránsito. Además, destacó que los trabajos continuarán avanzando hasta la completa restauración de la calzada en ambas direcciones. En relación con el carril que va de Villa Halles a Mariano Roca Alonso, se llevaron a cabo reparaciones de baches como medida inicial, para posteriormente realizar el correspondiente recapado. En contraste, el carril en sentido opuesto presenta condiciones de transitabilidad más favorables, y se espera que las tareas concluyan durante esta semana, según explicó el viceministro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!